La juventud se fue del asco y en la foto no tengo mal Como las papitas de la basura fumando jodillas en el puto suelo Los viejos de los rincón se ponen, se mueren el hinchado olvidado No consiguen comprender cuando muero de impiedad ¡Liegos inútiles! ¡Liegos inútiles! ¡Liegos inútiles! ¡Liegos inútiles! ¡Liegos inútiles! ¡Ilusiones perdidas! ¡Vidas sin ilusión! ¡Sueños frustrados! ¿Para qué soñar si no hay solos? ¡ nasıl реalist� existen! ¡Liegos inútiles! ¡Liegos inútiles! ¡Suscríbete al canal!